Un buen plan debe incluir siempre una pequeña dosis de diversión, hermanitos. A continuación, un avanza de berlina. Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero. Berlín nunca pensó en elegir. Lo quiere todo. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subasta es más importante de todo París. ¿Has hecho conocí a una mujer? No necesitas comprender las cosas con la mujer del tipo al que vamos a robar. Sí. 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 ¡Uff!